Por eso voy a estar con todos ustedes acá, acompañando a los deportistas, asociaciones, escuelas. Hablemos de escuelas también. ¿El porcentaje que diste de aumento a los docentes de acuerdo a la inflación de este año? ¿Le parece acorde, Mariano? Mire, yo le voy a explicar una cosa para que todos los que están aquí, que son todos también trabajadores, sepan. Ahora, la provincia tenía una demanda, un perdón, tenía al mes de diciembre del año anterior, para que sepamos y que veamos la dimensión de lo que estamos hablando, una masa salarial de 6.300 millones. Una masa salarial de, en diciembre del año anterior, 6.300 millones. Hoy la masa salarial de la provincia es de 12.000 millones de pesos. Hoy la demanda, hoy, perdón, la masa salarial son 12.000 millones de pesos. Aumentamos el 100%. El 100%. Y vamos a seguir acompañándolos. Aumentamos ahora el 15, en los últimos meses, el 15%. ¿La inflación es del 100% anual? Por eso, señorita, le estoy diciendo y le estoy dando los números adelante de toda la sociedad, porque muchas veces... No, 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 que no se trata, mi querida amiga, no se trata acá de... Acá hay que explicar también. Que trabajan. Que no trabajan otros. ¿Por eso? Cinco años y no trabajan los maestros. Y le pagan el gobierno. Y le pagan los maestros. No, no, pero está bueno escuchar también, como se escuchó usted, se escucha a los vecinos. Bueno, a ver, hoy es un día que tenemos que... No sé, lo felicito a todos. Lo felicito a todos los que aportan para que esta provincia se engrandezca. No sé, lo felicito a todos los maestros.